¿Cómo ganar en Temu sin invitar amigos? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Para ganar en Temu sin invitar amigos, podrás hacerlo directamente desde las publicidades que aparecen en redes sociales. Ellas te llevarán a la aplicación Temu y podrás obtener descuentos sin necesidad de invitar amigos. Otra forma es ingresar a Temu y, por ejemplo, cada vez que ingreses a la aplicación te aparecerá algo como lo que ves aquí. Podrás girarlo. Como ves, tengo un descuento extra en la parte superior y podrás reclamarlo. Aquí, como ves, acabo de ganar otro premio y solo hay que seguir el paso a paso para reclamar este bono. En algunos casos, estos bonos requieren invitar amigos, pero en otros casos no. Así que, día a día, te recomiendo revisar la aplicación para ver los descuentos que tienes. Como ves, en este caso, está activo el día del ahorro. Podrás ir a la publicidad en la parte superior y aquí verás todos los productos que están en descuento y no requieren de invitar amigos. Y de esa forma, podrás ganar en Temu sin invitar amigos. Y eso es todo, chicos. Si les gustó, no olviden dejar un like, un comentario y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.